No, ni siquiera fue un proyecto, ni siquiera fue un proyecto, un borrador, en el cual, ya creo que lo había comentado yo, en el cual de un borrador salió del Consejo Deliberante por parte de un concejal, lo presentó en su partido, que es la Unión Cívica Radical, y ahí hicieron unos folletos como diciendo que el municipio quiere ampliar, alguien quiere cobrar esto, quiere cobrar lo otro, y era un borrador tranquilo para ir atajando los gastos que tiene corriente un municipio, que la gente por ahí no se da cuenta, para prevenir los espacios verdes, para iluminarlo, trabajar, ver si podemos iluminar el acceso. Era un borrador de una, yo decía, de poner unos 30 pesos a la boleta de la luz, hablando con los chicos de la cooperativa, para capear todo esto que se puede llegar a venir día y mañana, porque estamos trabajando con un convenio de hace 10 años de antigüedad. Y nos pasa exactamente lo mismo con el gas. Nosotros tenemos ganas de la localidad y tenemos algunos, el municipio paga sus oficinas, el colegio secundario, el hogar de ancianos, el centro de jubilados. Entonces, con los convenios de 10 años de esta parte, con lo que se ponían, no se hizo por porcentaje, se hizo por un montón fijo, entonces queda todo desproporcionado y nosotros no podemos manejarnos con eso. Así que bueno, esta gente, supuestamente el radicalismo está en desacuerdo con eso que yo, que habíamos planteado. Y bueno, yo ya veré la forma de implementarlo y si no saldré como me corresponde. Yo soy la cara visible del pueblo y es que trato de que esto se vaya por adelante. Voy a voltear las casas de nuestro vecino, una por una, una por una, desde el dueño del medidor, y iré a preguntarle si él está de acuerdo en que ponga, por ejemplo, esos 30 pesos en la volante de la luz, que va a ser una cuenta creada sola, pura y exclusivamente para el uso de espacios verdes. César, ¿cómo está el funcionamiento de algunas instituciones allí en Italo, la cooperativa eléctrica, la cooperativa agrícola? Mirá, yo como jefe máximo del pueblo, que dicen todos, tendría que estar más al tanto de algunas cosas. Pero lamentablemente, por ahí por falta de tiempo, por ahí por falta de voluntad de algunas personas, de algunas comisiones, yo no estoy muy enterado de las cosas. Pero sí sé cómo está manejándose la cooperativa eléctrica. Algunos pormenores por ahí me faltan, que hayan tenido unos problemas con unas deudas en la fila, esas cosas. O sea, que no te puedo hablar así en su puesto, porque no lo tengo todo bien en cargo. Aunque sí te gusta hablar en un municipio, eso sí, seguro, las cuentas. Y la cooperativa sí, tenemos unos problemitas serios ahí con la cooperativa agrícola. A ver, serio, a mí lo que me preocupa en realidad son los empleados. Y si hay una comisión, un consejo de administración que durante cinco años no presentó un balance o algo, creo que es su posibilidad de ello hacerle ver a la sociedad, porque no se han hecho bien las cosas. Así que no sé, te digo que por ahí no he sido invitado nunca a una reunión, que han tenido, sé que ha habido varias reuniones, nunca. Sí, solamente por supuesto, o por habladuría, por ahí viste como el pueblo se sabe en todas las cosas. Pero no, no, no tengo conocimiento así, así entero, para poder explicarte un poco más de eso.